La persona, que la persona diga, bueno, me trajeron roma, comida, pero también me lleva una palabra de aliento, me lleva una palabra de vida, me lleva una palabra que me ha cambiado, que me ha transformado, aleluya, no solamente lo material, sino que también lo espiritual es lo que va, aleluya, a provocar que en esa persona haya vida eterna en el reino de los cielos.